Lo que tienen que hacer estos dos señores, tanto Robles como D'Alessandro, es muy sencillo. Si no lo quisieron hacer en sede judicial, los esperamos en la Comisión de Juicio Político que entreguen. Es más, esperamos que Rosati le dé la orden a su colaborador de entregarlo. Porque además Robles ni siquiera está... Pero ya está todo borrado, Leopoldo. Está todo borradísimo. Bueno, no importa. Se perdió en el éter. Sí, no se pierde todo lo que... Porque han dicho que va a ir a dar la discusión a la Comisión de Juicio Político. ¿Cómo lo ves? Bueno, bienvenido sea. Digo bienvenido sea porque aquí se ha pretendido instalar al juicio político como si fuera un acto ilegal del gobierno, o una patoteada, o equivalente, qué sé yo, al llamado a una movilización o a un escrache. Han calificado al juicio político de cualquier manera. Un periodista de Clarín dijo que era una jugada chavista. Otros gritan que se está amenazando a la corte. Y en realidad es producto del artículo 53 de la Constitución Nacional. Es decir, es el ejercicio de una facultad constitucional. Que en este caso recae en cabeza de la Cámara de Diputados, que entre sus facultades tiene la facultad de promover un juicio político, donde la Cámara actúa... Estoy explicando esto porque me parece importante. Obvio. Donde la Cámara de Diputados actúa... Actúa como acusador. Como fiscal. Como fiscal, sí. Y la Cámara de Senadores, eventualmente como juez, si llega al juicio político. O sea, bueno, ayer el que rompió todos los relojes del disparate fue Macri, que quiso equiparar lo que había pasado en Brasilia con el juicio político en Argentina. Viste que para eludir una condena... Pero ahí no se te escape que a mí me preocupa. Que entonces el día de mañana digan, bueno, si hubo un juicio político, acá también puede entrar una horda derechista al Congreso y romper todo, ¿no? Bueno, por eso. Porque es lo mismo. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Primero lo hizo para eludir un poquito la condena a su amigo Bolsonaro por lo que estaba pasando. Y en segundo lugar es una equiparación que efectivamente apunta a la idea de que el juicio político es lo mismo que una sublevación contra los poderes constituidos. Bueno, yo sé que Macri no es muy afecto a la lectura, pero le convendría leer el artículo 53, porque ha sido presidente de la nación argentina. No puede pasar ese papelón de desconocer que es un instituto constitucional el juicio político. Han cometido atropellos de todo tipo. Y ahora que veo que se estaban refiriendo al sector sindical, debe ser uno de los sectores que tiene que estar más interesado en el juicio político, porque las medidas que ha tomado la Corte... Otra Corte más antisindical nunca hubo en la historia. Imposible. Y además una Corte que haya tomado tantas medidas en beneficio de grupos económicos concentrados que le afectan la vida cotidiana a la gente. Porque esto no es solo una cuestión de la República, la división de poderes, que por supuesto es fundamental. También esta Corte ha estado al servicio de esos grupos económicos. Por ejemplo, cuando decidieron llevar adelante y aprobar la cautelar que congeló la decisión del Poder Ejecutivo de transformar a internet, cable, etc., en servicio público. Eso significa que durante todo este tiempo le han estado cobrando a la gente casi el doble de lo que tendrían que haber cobrado en materia de tarifas de esos servicios. Lo propio hizo con los pagos, valga la redundancia, a la medicina prepaga. Es decir, es una Corte que no solo está al servicio de grupos mafiosos, sino que está además al servicio de grupos económicos concentrados. Por eso los trabajadores tienen que estar interesados también en que se lleve adelante ese juicio político. Leopoldo, sobre el mecanismo, porque salió en título catástrofe, Leopoldo Moró quiere llevarlos a declarar a los miembros de la Corte. Claro, al día siguiente hicieron un artículo con sus constitucionalistas que le dijeron, sí, efectivamente, tiene facultades para citar a los jueces de la Corte Suprema. Y si no, no existiría el juicio político. Y si no, claro, y además es una herramienta de defensa de ellos. Pero por supuesto. ¿Qué pasa si no van? Bueno, si no van, tienen el derecho a no ir, en el caso de los miembros de la Corte, pueden anteponer su inmunidad, pero tienen que responder por escrito. Tienen que responder. A ver, por ejemplo, dalo vuelta. En mi caso, yo soy diputado nacional. Si a mí un juez me cita a declarar, yo tengo que ir a declarar. Puedo optar por hacerlo por escrito, pero tengo que declarar. Obviamente, en el caso de los miembros de la Corte, cuando les toque el turno de ser citados porque son los imputados, pueden ir a declarar y negarse a declarar, como cualquier imputado, pueden hacerlo por escrito, pero tampoco hay que asimilar el juicio político estrictamente al desarrollo de un juicio penal. No es exactamente lo mismo, un juicio político y un juicio penal. No, porque tiene otro objetivo. Exactamente. No juzga de acuerdo a derecho penal, sino de acuerdo a cuestiones políticas. Exactamente. ¿Qué se juzga? ¿Mal desempeño o delito en el ejercicio de ese desempeño? Por ejemplo, para llevarte a un caso concreto de este juicio político. Si se comprueba que las conversaciones entre la mano derecha de Rosati, este señor Robles, y el ministro de Seguridad, o el ex ministro de Seguridad de la RETA, son veraces, ahí tenés un delito. ¿Cuál es el delito? Tráfico de influencias. Sin duda. El colaborador más importante del presidente de la corta está negociando con un sector político una sentencia. Bueno, en este caso las dos, porque estaban negociando la de coparticipación federal y la del consejo de la maestra. A ver, si vos tomás... Ahora, los que sí pueden ser llevados por la fuerza pública, si no quieren ir, son los testigos. Los testigos. Con la intervención de un juez. Exactamente. Del mismo modo que se pueden llevar adelante allanamientos con la intervención de un juez federal. Del mismo modo que se puede llevar adelante el control de aparatos electrónicos, por ejemplo, celulares, pedirle a la DAJUDECO que haga un estudio o un mapeo... Entre cruzamientos de llamadas. Entre cruzamientos de llamadas, etcétera. Ah, puede haber un entre cruzamientos de llamadas, por ejemplo, entre Silvio Robles y D'Alessandro. Por supuesto. Pero ahí ya no lo va a poder negar D'Alessandro. No, pero... No, es que mirá, ya te digo, hoy ha habido una novedad... Va a ser espectacular eso. Sí, sí, pero hoy ha habido una novedad muy importante respecto a esta cuestión, que no es la cuestión central. Para nosotros todo eso son indicios. Indicios vementes, por decirlo de alguna manera. Pero hoy hubo una cuestión referida a las llamadas o a los chats muy importantes. La jueza de la Servine de Cubría, sobre la base de un estudio o de una investigación que hizo el fiscal Delgado, que es un fiscal que todo se reconoce, todo el mundo reconoce, se determinó que efectivamente hubo un hackeo sobre los teléfonos de D'Alessandro. Y determinó cómo había sido el hackeo, es decir, la línea de tiempo y cómo se había producido ese hackeo. El hackeo es el cambio de chip. Exactamente, de la tarjeta SIM. Bueno, muy bien, que es muy fácil acceder, porque vos le das los datos a la compañía telefónica, ni siquiera personalmente, sino a través de internet, preguntás cuatro preguntas básicas que probablemente cualquiera accediendo al Google sabe cuáles son, y te haces de esa tarjeta y con esa tarjeta capturas todas las llamadas de WhatsApp, Telegram, lo que no significa que inventás las conversaciones. No, no, claro, eso le da veracidad al contenido. Entonces, claro, a eso voy. Esa investigación da veracidad de que hubo un hackeo. Sí. Veracidad que además está corroborada por las declaraciones de tu colega, una periodista de La Nación que dijo, sí, efectivamente yo hablé, refiriéndose a la banda de Lago Escondido. No, hay varios periodistas que todos... Y dos periodistas de Página 12, algunos creo que colaboran. Las llamadas. Irina colabora aquí, etc. Irina, después Ari Lijara del Destape, todos hicieron lo que dicen los chats que hicieron. Pero ahora, en sede judicial, se confirma que hubo un hackeo, o sea que no eran falsos. Porque vos te acordás que yo entraba... Bueno, Larreta dice, son falsos, perdón, fueron hackeados y además fueron modificados. No, no es así. Pero perdón, lo de modificados era muy fácil de descubrir. Había que presentar el celular. Pero ahí voy, a eso voy, Pablo. Fácil. Todo esto se resuelve de una sola manera, presentando ellos los celulares. Del mismo modo que ocurrió en la causa D'Alessio. Ah, sí. En la causa D'Alessio, ¿cómo se supo de todas las conversaciones que tenía Stornelli con D'Alessio, etc.? No por el celular de D'Alessio, ni del celular de Stornelli. Stornelli nunca lo presentó. Se supo porque el que era víctima de la extorsión, que era un señor Echeves, al que D'Alessio, para demostrarle su influencia en tribunales, que obviamente la tenía, le transmitía todo lo que conversaba con Stornelli, él fue y presentó el celular y dijo, acá lo dejo, hasta el día de hoy está en el juzgado. Lo peritaron y en la pericia se demostró que efectivamente esas conversaciones existían. Por eso hoy Stornelli sigue todavía procesado por dos razones, por intentar hacerle una cámara oculta a Uveira y por intentar meterle droga al ex marido de su mujer en el baúl. Porque se peritó. Entonces lo que tienen que hacer estos dos señores, tanto Robles como D'Alessio, es muy sencillo. Si no lo quisieron hacer en sede judicial, los esperamos en la comisión de juicio político que entreguen. Es más, esperamos que Rosati le dé la orden a su colaborador de entregarlo. Porque además Robles ni siquiera está... Pero ya está todo borrado, Leopoldo, está todo borradísimo. Bueno, no importa. Se perdió en el éter. Sí, no se pierde todo lo que... No, es cierto. El señor Rosati, presidente de la corte, tiene que darle la orden y demostrar que hay transparencia en la justicia argentina a su colaborador y decirle, Robles, lleva el celular. Que además ni siquiera está cubierto por ninguna inmunidad, porque Robles ni siquiera es abogado. No, no, ni siquiera es abogado. Ocupa un lugar muy importante, porque es el director de despacho del presidente de la corte suprema. Claramente no está ahí por cuestiones de derecho, porque si no sabe de derecho, entonces para qué está. Para operar. Claro, es el operador. Es más que la imposible. Es el que negociaba la sentencia. ¿Vos te acordás que Rosati, en esa actitud que tiene Imperial, etcétera, dice, esta corte no negocia sentencias? ¿Te acordás que fue una gran frase en todos los diarios? Sí, esta corte negocia sentencias. Y esa es una, nada más que una de las tantas razones que justifica el juicio político. Vamos a estar muy atentos al arranque. Gracias, Leopoldo. Gracias a vos por la invitación. Gracias, Leopoldo.